El jefe de los sacerdotes le preguntó a Esteban, ¿es verdad todo eso que dicen de ti? Y Esteban respondió, amigos israelitas y líderes del país, escúchenme, nuestro poderoso Dios se le apareció en nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir en el pueblo de Arán y le dijo, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Abraham salió del país de Caldea y se fue a vivir al pueblo de Arán. Tiempo después murió su padre y Dios hizo que Abraham viviera en ese lugar donde ustedes viven ahora. Aunque Abraham vivió aquí, Dios nunca le permitió ser dueño ni del pedazo de tierra que tenía bajo sus pies. Sin embargo, le prometió a Abraham que le daría ese territorio a sus descendientes después de que él muriera. Cuando Dios le hizo esa promesa, Abraham no tenía hijos. Dios le dijo, tus descendientes vivirán como extranjeros en otro país. Ellos serán esclavos y durante 400 años los tratarán muy mal, pero yo castigaré a los habitantes de ese país y tus descendientes saldrán libres y me adorarán en ese lugar. Con esa promesa, Dios hizo un pacto con Abraham. Le ordenó que a partir de ese día, todos los hombres israelitas debían circuncidarse para indicar que Dios los aceptaba como parte de su pueblo. Por eso, cuando nació su hijo Isaac, Abraham esperó ocho días y lo circuncidó. De la misma manera, Isaac circuncidó a su hijo Jacob y Jacob a sus doce hijos. José fue uno de los doce hijos de Jacob. Como sus hermanos le tenían envidia, lo vendieron como esclavo a unos comerciantes que lo llevaron a Egipto. Sin embargo, Dios amaba a José, así que lo ayudó en todos sus problemas y le dio sabiduría y lo hizo una persona muy agradable. Por eso, el rey de Egipto lo tomó en cuenta y lo nombró gobernador de todo Egipto y jefe de su palacio. Tiempo después, hubo pocas cosechas de trigo en toda la región de Egipto y de Canaán. Nuestros antepasados no tenían nada que comer ni nada que comprar, pero Jacob se enteró de que en Egipto había bastante trigo y envió a sus hijos para que compraran. Los hijos de Jacob fueron allá una primera vez. Cuando fueron la segunda vez, José permitió que sus hermanos lo reconocieran. Así, el rey de Egipto conoció más de cerca a la familia de José. Al final, José ordenó que vinieran a Egipto su padre Jacob y todos sus familiares. Eran en total 75 personas que vivieron en Egipto hasta que murieron. Todos ellos fueron enterrados en Siquem, en la misma tumba que Abraham había comprado a los hijos de amor. Pasó el tiempo y a Dios le pareció bien cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Mientras tanto, en Egipto cada vez había más y más israelitas. En Egipto comenzó a gobernar un nuevo rey que no había oído hablar de José. Este rey fue muy malo con los israelitas y los engañó. Además, los obligó a abandonar a los hijos recién nacidos para que murieran. En ese tiempo nació Moisés. Era un niño muy hermoso a quien sus padres cuidaron durante tres meses sin que nadie se diera cuenta. Luego tuvieron que abandonarlo, pero la hija del rey lo rescató y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés recibió la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y hacía. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas porque eran de su propia nación. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Sin pensarlo mucho, defendió al israelita y mató al egipcio. Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él. Pero ellos no pensaron lo mismo. Al día siguiente, Moisés vio que los israelitas estaban peleando. Trató de calmarlos y les dijo, Ustedes son de la misma nación. ¿Por qué pelean? Pero el que estaba maltratando al otro se dio vuelta, empujó a Moisés y le respondió, ¿Y a ti qué te importa? ¿Quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Al oír eso, Moisés huyó de Egipto tan pronto como pudo y se fue a vivir a Madian. En ese país vivió como extranjero y allí nacieron dos de sus hijos. Pasaron 40 años, pero un día en que Moisés estaba en el desierto cerca del monte Sinai, un ángel se le apareció entre un arbusto que ardía en llamas. Moisés tuvo mucho miedo, pero se acercó para ver mejor lo que pasaba. Entonces Dios con voz muy fuerte le dijo, Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés empezó a temblar y ya no se atrevió a mirar más. Pero Dios le dijo, Quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Así que prepárate, pues voy a mandarte a Egipto. Los israelitas rechazaron a Moisés y le dijeron, ¿Quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? Pero Dios mismo lo convirtió en jefe y libertador de su pueblo. Esto lo hizo por medio del ángel que se le apareció a Moisés en el arbusto. Con milagros y señales maravillosas, Moisés sacó de Egipto a su pueblo, lo llevó a través del mar de los juncos y durante 40 años lo guió por el desierto. Y fue Moisés mismo quien les anunció a los israelitas, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Moisés estuvo con nuestros antepasados en el desierto y les comunicó todos los mensajes que el ángel de Dios le dio en el monte Sinaí. Esos mensajes son palabras que dan vida. Pero los israelitas fueron rebeldes, no quisieron obedecer a Moisés y en cambio deseaban volver a Egipto. Un día los israelitas le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés, Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que nos hagas un Dios para que sea nuestro guía y protector. Hicieron entonces una estatua con forma de toro y sacrificaron animales para adorarla. Luego hicieron una gran fiesta en honor de la estatua y estaban muy orgullosos de lo que habían hecho. Por eso Dios decidió olvidarse de ellos, pues se pusieron a adorar a las estrellas del cielo. En el libro del profeta Amos dice, pueblo de Israel, durante los 40 años que anduvieron por el desierto, ustedes nunca me presentaron ofrendas para adorarme. En cambio, llevaron en sus hombros la tienda con el altar del dios Moloc y la imagen de la estrella del dios Refán. Ustedes se hicieron esos ídolos y los adoraron. Por eso yo haré que a ustedes se lo lleven lejos, más allá de Babilonia. Allí en el desierto, nuestros antepasados tenían el santuario del pacto que Moisés construyó según el modelo que Dios le había mostrado. El santuario pasó de padres a hijos hasta el tiempo en que Josué llegó a ser el nuevo jefe de Israel. Entonces los israelitas llevaron consigo el santuario para ocupar el territorio que Dios estaba quitándoles a otros pueblos. Y el santuario estuvo allí hasta el tiempo del rey David. Y como Dios quería mucho a David, este le pidió permiso para construirle un templo donde el pueblo de Israel pudiera adorarlo. Sin embargo, fue su hijo Salomón quien se lo construyó. Pero como el dios todopoderoso no vive en lugares hechos por seres humanos, dijo por medio de un profeta, el cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies. Nadie puede hacerme una casa donde pueda descansar. Yo hice todo lo que existe. Antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la Junta Suprema, ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios. Son igual que sus antepasados. Siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Por medio de los ángeles, todos ustedes recibieron la ley de Moisés, Dios. Pero no la han obedecido. Esteban muere apedreado. Al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban. Pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el hijo del hombre, de pie en el lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos atacaron a Esteban. Lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así, Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas, Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios, murió. Gracias por ver el video.